Buenas tardes a todos. Gracias por venir a la inauguración de esta calle. Es un honor para mí, como alcalde de La Raga, presidir el acto de inauguración de la nueva calle de La Raga dedicada a don Jesús María Luneta Martínez de Morenti. No voy a redundar en los méritos que hacen merecedor a Jesús María de dar nombre a una calle de su localidad natal, que ya han sido expuestos y repetidos a lo largo de este año en el marco de los diferentes homenajes a su trayectoria en el ámbito de la música y, por ello, de la cultura en general. Aunque la decisión de la designación en el callejero de esta calle de La Raga con el nombre de Jesús María, ya estaba tomada por el Ayuntamiento con anterioridad, es en este año, en el 2014, en el que habiendo recibido Jesús María otros reconocimientos, tanto o más significativos, cuando nos ha parecido el momento idóneo para celebrar esta inauguración. Como punto de partida, además, para el resto de las calles de esta urbanización, están dedicadas a diversos ragueses destacados en el ámbito de la cultura y, sobre todo, de la música, como son Lucas Ochoa y Manuel Sánchez de Murián, que creemos también lo merecen conforme la misma se vaya desarrollando con nuevas edificaciones. Simplemente, por lo tanto, rogarle que acepte esta pequeña contribución a su homenaje y que sea el protagonista del acto, procediendo a la inauguración de la calle Jesús María Puneta de La Raga, a quien cedo la palabra. Muy buenas tardes, dar las gracias al señor alcalde, al Ayuntamiento, como se presenta, y que ha querido dedicarme esta calle. Y, sobre todo, rodeado de dos franches músicos, como fueron Lucas Ochoa Hierro, que fue un gran pianista formado en el Conservatorio de Madrid, por don Joaquín de La Regla, y después fue su gran intérprete de su obra, Portancia, España, Norte de África. Se llevó, además, el primer premio final de carrera en el Conservatorio de Madrid. Estudiar allí era, en aquella época, muy difícil, y no tenía grandes cualidades. Uno de los grandes conciertos que él dio fue ante su majestad, los reyes Alfonso XIII, en el Palacio Real, en el año 1926. Después de la Guerra Civil, se dedicó a la inmobiliaria, pero dejó el concierto, y fue el gran organista de una de las grandes parroquias de Madrid, que fue Nuestra Señora del Pilar de Madrid. Por tanto, rodearme con don Lucas Ochoa, que los mayores lo han conocido porque venía aquí de vacaciones, pues me honra muchísimo también a mí. Y don Manuel Sánchez de Muñay se formó ya un poco más en el ambiente de casa, estudió en Estella, pero también fue pianista, violinista y organista de la parroquia. Como organista se formó con los organistas anteriores que había, y estuvo de organista desde el año 1920 a 1940, que le sustituyó uno de sus alumnos, que fue Silvestre Vélez. Y en aquella época los músicos de la raga se formaban con él, y también me honra de estar junto a ellos. Además, lo conocí cuando murió, yo tenía 12 años, y recuerdo el hecho de acompañar al viático de Monaguillo a su casa, y se hubiera leído uno de sus alumnos. Pero ya tengo poco recuerdo de él como organista, en serio, entonces, pequeño. Entonces, doy las gracias que en estas fiestas me honren, mañana como directo, y hoy con esta calle. Y le contaba al señor Alcalde que un premio nacional de México, Arias tenía el apellido, le dijo a Cantinflas, habían dedicado una calle, no te la dedica por ser lo que eres, por el gran prestigio que tienes en el mundo, sino porque hagas o realices o limpies esta calle que es de barro. Parece otra de la dedica. Yo no puedo decir eso porque precisamente esto es una autopista. Casi no me imaginaba yo que fuera una calle tan ancha y tan hermosa. Por lo tanto, muchísimas gracias. 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 Gracias.